13 en la barrera, 13 en la barrera, ubicando, sí señor, atentos que viene por allá, atentos que viene el balón, va a pegarlo en media bola, sí señor, atentos que viene el balón, pegó en la barrera, señor, en Michail Huartatanga y el balón se va afuera del campo de juego, saque, saque de manos para el club juvenil independiente, ya está buscando Fabián Brito, Fabián Brito con el balón, atentos que viene Fabián Brito, está con el balón, demora un poquito, pero sacó ya el balón fuera de campo de juego, saque lateral que corresponde al equipo del estudiante del CENEPA, pegó en la pierna de Manolo Ushab